hola la que tal gente como están acá les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje el temita nuevo de willy rojas y el tema se llama mis cuernos primicia dos mil veintitrés recién salido del horno recién salió del horno démosle play de una de una de una de una de una hoy supe la verdad que nos trajiste willy rojas el señor de corta venas el creador de corta venas el crack el por qué la ausencia de tu calor el sabor de tus labios esa el romántico willy rojas miren miren cómo está empezando con una frase ahí ya no irán los mismos y en trazo a en trazo se mandó unas frases se mandó unas frases el willy el willy el willy el willy el willy rojas que en trazo a el ritmo es parecido a corta venas el ritmo es reparecido al tema de corta venas creo que nos trajo corta venas número 2 me gusta aunque el ritmo está medio lentito pero me gusta me gusta me gusta me está gustando la melodía hoy me he enterado de los cuernos que que me ponías a mí ay 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 un temita no 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 está bien hecho bien hecho me he enterado lo sé todo y ya lo presentí claro el tema se llama mis cuernos así que Willy, pobre Willy Pobre Willy Ay, ay, ay Es un tema sad Es un tema sad Es un tema sad Como le dije Creo que es corta venas Parte 2 Es un tema sad Lloraré por ti Sufriré por ti Pero no voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero yo puedo olvidarte Voy a ser fuerte Y voy a olvidarte Ay Es un tema muy sad No puedo decir nada No puedo decir nada Nada Esa parte me gustó Me gustó esa parte La entradita ese El tecladito Como suena No, el tecladito me gusta El ritmo El ritmo Está No sé como que Medio sabroso Esa parte Medio sabrosito Eh, amigo Cuidado que te caigas Cuidado 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 que te caigas Miren Está en el medio De la piscina Este señor Cuidado que te caigas Cuidado Cuidado Esa guitarrita Esa guitarrita Debe salir Debe salir muy caro Ah, cuidado Cuidado Mi riquito Salay Ah, cómo suenas Está sonando muy riquito Esta parejita me gusta Hacen buena pareja Estos dos Linda parejita Están rompiendo ahí Pum, 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 pum Con la coreografía Están rompiendo ahí Con la coreografía De los cuernos Que tú me ponías Mi Viste Viste Ah, viste Ah Vieron cómo canta Willy Rojas Como que Pum Canta De corazón O sea, como que Canta con sentimiento Así de corta Canta con sentimiento Eso es lo que me Eso es lo que me gusta De Willy Rojas Es como que Canta con todo el sentimiento Así de una Si ya lo presentías Era que lo dejes Pum Era que te marches Y ahora como que Estás sufriendo ahí Estás sufriendo Si ya lo presentías ¿Por qué no te marchaste? Ay, Willy El video me gusta Me gusta Está grabado No sé dónde ¿Dónde está grabado el video? Déjenme acá en los comentarios ¿En qué parte está grabado el video? Está bueno Me encanta El video está muy colorido El ritmo Está medio lentito Meo lentico Yo creo que Van a aparecer unos DJs por ahí DJ Flexer Encargate de Remixar este temita Y subir la velocidad Y subir la velocidad Subir la velocidad A este tema Pum Hacerla explotar Es un temazo Es un temazo Esa Miren La combinación Perfecta De la coreografía Se ve que Ensayaron bien Están combinando Terrible combinación Combinación Perfecta De la coreografía ¿Dónde está grabado el video? ¿Dónde está grabado el video? Bonito lugar Bonito lugar Bonito lugar Aprendan de Willy Willy Rojas Esto va para los artistas Nuevos Que recién están empezando Por ahí Les quiero decir una cosa Aprendan de Willy Rojas Willy Rojas Está componiendo Sus propios temas ¿Dónde está? Bien ahí Willy Bien ahí Willy Rojas Esto va para los artistas nuevos Que recién empiezan Estuve viendo últimamente Que los artistas nuevos No están O sea No componen Sus propios temas O sea Están sacando mix De los temas antiguos Reversiones No está mal No está mal No está mal Hacer revivir Los temas antiguos Para que siga sonando Pero Si sos nuevo Si sos nuevo Y quieres crecer Con la música Aprende a componer Aprendan a componer Sus propios temas ¿Vieron como Willy Rojas Está creciendo Con la música? Cortavenas Cortavenas Hizo recorrer O sea El tema Cortavenas Le hizo Pum 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 Lo hizo subir arriba A Willy Rojas Y eso fue Gracias a Yarita Lissete Igual Pero nada Cortavenas Fue clave Para Willy Rojas Para su crecimiento Como Como artista Pero nada La supo luchar Y sigue sacando Sus propios temas Y si Willy Rojas Igual Sacó Sus reversiones Pero no así Como oficialmente Digamos Lo debe cantar Ahí En sus shows Pero nada Últimamente Está sacando Temas Así Propios Yonico Generación Juvenil También Sus últimos estrenos Son Son de ellos Escrito O sea Compuesto por ellos Así que nada Artistas nuevos Aprendan a componer No digo más nada No digo más nada Yo quiero olvidarme Por Creo que Yonico O sea Sus ritmos De Yonico Y de Willy Rojas Son como que Son medio parecidos O sea Usan teclado A eso me refiero Sus ritmos De Yonico Y de Y de Willy Rojas Son Muy parecidos Muy parecidos Tiene diferencias Si tiene diferencias Porque los ritmos De Yonico Son un poco más Así Más Movilizo Y los ritmos De Willy Rojas Son como que Medio lentos Medio lentito Medio lentito Pero Son temazos Un temita más Para disfrutar De Willy Rojas Temazo Mis cuernos Bueno mi gente Con esto Estaremos Llegando al final Con esta redacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad A mi me encantó Este tema Del 1 al 10 Un 9 Un 9 Un 9 Me encantó El ritmo Estaba medio lento Pero el tema Buenísimo El tema está buenísimo El corito Es rezar Igual Es rezar Igual el tema Es rezar Willy Rojas Últimamente Está sacando Está sacando Temas muy Sat Pero son temazos Son temazos Para mí Este tema Es cortavenas Número 2 Bueno mi gente Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Esta reacción O este tema Si les gustó Ya saben Dejen su like Y su comentario Y si todavía No están suscritos A mi canal Suscríbanse Suscríbanse Y active la campanita Porque se vienen Muchísimas reacciones nuevas Willy Rojas Si estás viendo Esta reacción Te mando un tremendo Saludate Hasta la próxima Y sin